Tractor Fest en Aldea Spasenkuter, 16, 17 y 18 de septiembre. La mayor exposición agropecuaria del circuito histórico-cultural de aldeas de alemanes del Volga. Variada gastronomía típica regional al aire libre y mucha cerveza artesanal. Exposición agropecuaria, exposición de tractores antiguos, muestra de autos y motos antiguas, stand de expositores y artesanos, comidas típicas, cerveza artesanal, música en vivo, orquestas regionales, grupos coreográficos, la tradicional caravana de tractores antiguos. Te esperamos. Disfruta de la Tractor Fest 2022 en Aldea Spasenkuter.